Esta chiquitita El día de hoy voy a dibujar Con esta puntita De lápiz Voy a dibujar algo que salga de mi Pure imagination Bueno, vamos a echar Aquí está, que chiquita Ok Voy a intentar dibujar Con esto, déjenme ajustar Ok Ahora sí Voy a dibujar Algo Voy a dibujar Un caballito Un caballito Ay, no puedo Un caballito Con flores Voy a intentar Que me salga bien Este es el boceto Por cierto Ok Una bolita Así Con el ojito cerrado Bien cute Con el ojito cerrado Y deforme No puedo Vamos a hacerle La orejita La orejita La otra orejita No tomé ninguna referencia Por cierto Eso está mal No hagan eso Si van a dibujar animales Primero documentos Esto lo estoy haciendo De mi imaginación De mi Imaginación De mi Imaginación A ver Si Unos rulitos A mi me encantan Poner Mis dibujos Rulitos Muchos rulitos Muchos Muchos Rulitos Ya me destrozo la mano El dedito Bueno Algunas partes Las voy a poner En cámara rápida Para que Para que No se haga muy Largo El video Bueno Está Está medio raro Ya me duele la mano Y llevo dos minutos Y medio Y me estoy Ah ya la mami La florecita Por acá La florecita Tratando de que Sea bonita Y no deforme Pero eso es imposible ¿Por qué? Ya sabe Así No puedo No puedo Porque soy un dudo A ver Vamos Vamos Otra Florecita Otra Florecita Porque se veía bonito Si se alcanza a ver ¿Verdad? Si Hoy se ve bien oscuro Ahí Y me estoy Sí Ay No No puedo Ok No puedo No puedo Y me estoy Ok Yo creo que Un poquito más De pelito Tiene el cráneo Aplastado Este Voy a hacerlo Más grande Porque me quedó El cráneo Aplastado Todo aplastado No tiene cerebro ¿Dónde está el cerebro? Pobrecito caballo Ahí está Ahí está Con un rulito Me encantan los rulitos Si me hacen cutes Bueno En este Ya me distorce el dedo Me duele Yo creo que voy Ya voy a hacer El contorno Eso va a ser imposible Voy a Hacer un poquito En la cámara Se ve En la cámara En mi teléfono Porque estoy grabando Con mi teléfono Se ve En este Muy muy clarito Casi Ni se nota El boceto Si se nota Pero Como que Se ve muy Clarito Pero aquí Se ve Muy Muy marcado Así que Voy a Borrarlo Un poquito Ok Voy a hacer el contorno Bueno Me duele el dedo Me duele el dedo No vale Borrar Bueno Borrar Pero Para que se haga Clarito El boceto Ahí está Y Iba A utilizar Plumones Para contorno Pero eso Ya sería Trampa Se trata De que sea Con la punta Del lápiz Todo Ahí está Uno más o menos Voy a acercar más El teléfono Ok Me estoy dando cuenta Que veis La trampa Enorme Pero No importa A ver El ojito El ojito El ojito Ah Qué feo Ayuda Así No Así no Es Sí Sí Muy bien Ay Ahora me estoy Me está tapando Mi copete Es que traigo Copete Bien largo Por cierto Y no Aparte No veo muy bien Bueno Estoy usando mis lentes Eso es lo bueno Ahí está Más o menos Más o menos Vamos Vamos Come on Debe ver una foto Primero De un caballo Para hacerla Bueno Es Es un reto Es un reto No puedo Ah Una foto No es para copiarse Sino es para Hacer la autonomía El caballo Bien Para que no me salga La trampa gigante Como están viendo Aquí Estoy fijando Que no parece Su trompita Sino un tumor Esto ¿Qué le pasó? Pobrecito Pobrecita No puedo No puedo Ahí está A ver La mano Bueno Los dedos Encima con estas uñas Vamos Tú puedes Bueno Lo voy a dejar en cámara Rápido No tan rápida Para que así No van a apreciar Mi sufrimiento De mi dedo Pobrecito De mi dedo No puedo Ahí Mi dedo Ah Y si les está gustando El video Si quieren Suscríbanse Y darle like A este video No puedo Me dolió el dedo No puedo Ahí está Soy un cuervo Como soy un cuervo Movi La cámara No puedo Ahí está El pelito El pelito Ahí está Ah No puedo Creo que rompí la hoja Si Rompí la hoja Pobrecita hoja Bueno No le voy a hacer un cuaderno Bueno Ya que No importa Ay No vale No vale No vale No vale Aquí La pestañita El ojito El otro ojito Un poquito Que se me cae Para Porque el Perspectivo Es Ya sabe Medio perfil El cabellito Medio perfil Deforme Pero No puedo Mi dedo Me dolió mi dedo No puedo No puedo Ayuda Ahí está Ahí está Ahí está La florecita La florecita La florecita No puedo No No puedo Ayuda No puedo A ver Tú puedes Tú puedes Ahí está Ahí está Ya Y ya está Sí Ahí está No No lo he acabado Pero Bueno En este Ahí Estoy jorgando Porque estoy parada Parte parada Mi dedo ya me duele Ya me duele Ya me duele Ah Mi dedito Ouch Entonces En este ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Bueno Mi pobre dedito Ya está sugerido Pobre dedito Dele like Para que Para que No sufra mi dedito Bueno No No está tan mal Bueno En este Pues Yo creo A ver Yo creo que Le voy a hacer El pelito Negro Bueno No negro Sino gris Porque no puedo Marcar mucho No puedo Bueno Ahí está Pero bueno Yo creo Yo creo que Que ya A ver unos detallitos Más así Un rulito Otro rulito Como me gustan a mí Me encantan Los rulitos Bueno Yo los llamo Rulitos Y No sé cómo Y ya menos Debes Pero a mí me gustan Mucho Los rulitos Se ven bonitos Bueno En este Claro Cuando No tienes que dibujar Con una punta Bueno Yo creo que ya terminé Voy a intentar Poner mi firma Ya No está bien Uy Chal Bueno Más o menos Salió mi firma Bueno Pues yo creo que Ya está O sea Yo creo que ya está Solo un poquito De color ¿No? Voy a colorearlo También con una punta Bueno Solo un poquito De color Para que no se vea Tan mal Va a ser más fácil Colorearlo Yo creo Porque no estoy Trazando Así Para que no sobra Tanto mi dedito Uy Esto se ve bonito Sí No Se ve bonito Bueno Más o menos Si no fuera porque Me salió un tumor Aquí Se vería mejor Pero bueno Porque yo quise hacer El músculo Que tienen aquí Los caballitos Pero me salió Me extraño Medio No Bastante Bueno Pues Yo creo que Ya lo terminé Espero que les Ha gustado Lo voy a poner Así A ver Y está Para que lo aprecien Bien En este Y pues Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y denle like Que si yo Reguero En este Y Compartan el video Si les Ha Gustado Y pues Que les vaya Muy 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 bien Hasta la próxima Bye Voy a tomar Mi cafecito Bueno Adiós Adiós Gracias.